El que he escrito en el libro es que todos somos de la vida. Somos Barcelona, porque aunque yo vengo de una isla muy lejos, me siento parte totalmente de esta ciudad. Hem vingut a signar amb tota la força que dóna l'esperanza, amb tota la força que dóna la tristor. Es para dar apoyo a las víctimas y no me gusta lo que ha pasado. Estoy contra eso. El que he escrito es una mica que he sentit molt tot el que ha passat i les víctimas que hi han hagut en aquest atemptat. Y bueno, pero que es responsabilitat de tots construir un futur en pau. Barcelona para mí es una casa que acoge a todo el mundo. Todo el mundo se siente a gusto. Todo el mundo es bienvenido. No rechaza a nadie. Nunca me ha sentido rechazado. Siempre ha sido querido. Hoy necesitaba venir para expresar todo lo que tenía en el corazón. Yo soy francesa, pero vivo aquí desde 13 años y me siento mucho más barcelonesa que francesa. Y necesitaba decir en el libro que era mi ciudad, era mi lugar, era mi casa. Y que Barcelona, sobre todo, es una ciudad de paz y que no tenemos que tener miedo. Seguim sent una ciudad y una agenda acollida, un ejemplo de convivencia, una ciudad de paz oberta al mundo. Y que res ni ningú nos privará de seguir sent amos de las nuestras vidas. Me siento muy concernada y muy triste de lo que ha sucedido. Pero Barcelona es grande y nos acoge cada vez que llega alguien de mi país. Me siento muy orgullosa de que conozca mi Barcelona, querido. Gracias Barcelona por todo lo que me brindas y me das.